Radio Tiempo presenta, para Santiago, Valparaíso, Viña y Concepción, una transmisión en directo desde el Centro de Eventos Playing Club. Fiesta Tour 2000 Máquina Dance, con Rigo Riveros, DJ Adrián, Siddhartha y Tony Max. Ok, 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 muy buena noche a toda la gente que sintoniza Máquina Dance. En este momento, directamente de la Clank Club, que está ubicada en la avenida departamental 765. Estamos dando comienzo oficialmente a la transmisión en vivo acá de la fiesta Máquina Dance Tour 2000. La gente que está en Concepción, aprovecho de saludar, 97.3, Villa del Mar 91.9 y Santiago, por supuesto, 95.9. Estoy junto, en este momento me desplazo hacia el móvil de FM Tiempo. Estoy con el ingeniero de sonido, compadre. DJ Chacal Calida, vengo para acá. Estamos listos y dispuestos para empezar la transmisión de FM Tiempo Máquina Dance, o no, compadre. Todo listo, Víjito. Eso. Oye, mandale un saludo a la gente que está en la radio en este momento, el Janito, que está en los controles centrales, que está dando también la buena onda, los contactos para hacer posible esta transmisión desde el móvil. Saludos, Chedosca. Eso, compadre. Está todo listo y dispuesto. A la gente que recién se sintoniza, les cuento que hoy día en la fiesta Máquina Dance, en la Clean Club, va a estar tocando DJ Adrián de las 12, o sea, de este momento, hasta la 1 y media de la mañana. Posteriormente sigue tocando, ¿qué les habla? DJ Río Riveros. Después hay un live back del gran músico chileno Rodrigo Peña. Posteriormente a eso, tipín 3 de la mañana, tocará Siddhartha, DJ Siddhartha, el gran DJ Siddhartha. Y después de 4 a 5 o más de la mañana, cierra el grande DJ Tony Más. Así que la invitación está hecha, véngase inmediatamente para Clean Club. A ver, Johnny, Juan Torre. Juan Torre, ¿cómo estamos por la transmisión? Bien, pues compadre, aquí estamos. ¿Anda ahí en la vista central? No, andaba poniendo los microfonitos ahí en el escenario. Ya, está todo listo y dispuesto. Al ojo puedo apreciar que hay como 300 personas afuera. Así que las puertas se abren de este momento. Y a partir de este momento comienza oficialmente la transmisión en vivo, en directo, para Santiago Concepción y Niña del Mar. Máquina Dance Tour 2000, directamente de la Clean Club. Máquina Dance Tour 2000, directamente de la Clean Club. Máquina Dance Tour Awword. Máquina Dance Tour 2000, directamente de la Clean Club Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Envío en directo por FM Tiempo, tu onda de radio. Gracias. 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 Tiago. Gracias. 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 Rodrigo Peña. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a toda la gente que está escuchando la Radio Tiempo y bueno quiero invitarlo a todos porque está todo pasando en la Klein estamos acá todos pasándolo muy bien y lo esperamos acá en Klein Club. Ni se nota que te advertí que tienes que darle como caja a la Klein Club. Pero oye Rodrigo hablando de la parte profesional la parte de música cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo actualmente estuviste hace poco tiempo en el programa máquina tocando tu música nueva en qué ha variado Rodrigo Peña como música electrónica. Bueno, bueno, la música que estoy haciendo es netamente house pero para hoy tengo preparado algo muy especial que es una especie de tech house con un remix muy bueno de Cassius y bueno, estoy trabajando día a día en mejorar mi música y conseguir al igual que todos mis compatriotas que hacen música, además nos estamos superando mucho. El otro día escuché a Christian Group increíble y acá estoy yo con un material increíble también para tocar y ansioso de tocar. Oye, bonitas palabras que dijiste Rodrigo porque igual lo que estamos en la escena electrónica estamos tirando para arriba este cuento, aunque mucha gente ha dicho que esto está abajo y que no sé qué, que es moda, pero no es así, hay que decirlo. La raid del domingo 5.000 personas, hoy día ya hay 500 personas cuando son las 2 y media de la noche, entonces yo pienso que es súper buena la evolución y es súper bueno. El que crea que la escena está cayendo que por favor venga y se dé cuenta que está, está que arde, está que arde, muy buena música, muy buena música. Rodrigo cuéntanos un poquito a qué hora va a ser tu salida, tu show y hace cuánto tiempo que no tocas con tanta gente. Bueno, no toco con tanta gente, bueno, no me acuerdo en qué evento, pero hace tiempo, o sea, esto realmente me puso nervioso. Hay mucha gente, la gente está deseosa, buena música y aquí estoy yo para mostrar lo que se hace en Chile. Voy a tocar a las 2 y media hasta las 3, un set de media hora en que voy a hacer explotar esta discoteca. Eso compadre, eso es lo que me gusta. Bueno Rodrigo, para despedirnos, no sé, un saludo a toda la gente y reiterarles que se vengan a la Klein Club porque está todo pasando acá. Un saludo y un beso muy grande a la gente de la movilidad. ¿Cómo está la Sole? La Sole, la Sole está estudiando en este minuto y le mando un... Igual está escuchando la radio. Sí, por supuesto, por supuesto. No está acá, pero está aquí conmigo, en mi corazón. Eso, igual que la mía. Igual que la suya, que está más lejos. Bueno, Rodrigo Peña, son las palabras de un músico, gran músico chileno, que estará tocando en sus máquinas a partir de las 2 y media de la mañana. Y nada más que decir, vamos a la música, tocando Di Adrián, en vivo y en directo para todo el país. Por supuesto, por Radio Tiempo, tienes que escuchar lo mejor. Estos likes de la guitarra. Nos adaptamos a la La Tuya. Todo el programa 19 de diciembre en sitúan. Serán chino Vide AP mehr por Jury. Soltana F calories. por el programa 19 de diciembre en todas? Un programa 19 de diciembre y logrará muy importante, es importante que estén una misma Kabat. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Avenida Departamental 765, lo que es la Klein Club Discoteque, la fiesta Máquina Dance Tour 2000. Así que los estudios, los comerciales y esto es FM Tiempo Máquina Dance Tour 2000. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!